Nuestra Secretaría de Educación con el Grupo de Apoyo a la Supervisión, que son profesionales del PAE, realiza permanentemente los recorridos por todas las sedes educativas. Se está motivando y exigiendo la conformación de los CAES, que son los comités que hacen veeduría interna a todo lo que es la manipulación y raciones de alimentos del programa de alimentación escolar. En el caso de esta institución, pues los jóvenes acaban de ingresar a jornada única. El primero de septiembre inició la jornada para ellos. Ellos salen a las dos y media de la tarde y algunos salen a las tres y media. Recordemos que la ración se llama complemento tipo almuerzo, que suple un 30% del valor nutricional requerido diariamente por un joven, lo que implica que ese 70% restante es responsabilidad de la familia. Sabemos que son jóvenes de escasos recursos, por eso también esa institución quiso entrar en jornada única y brindar ese complemento para que los jóvenes, pues fuera de que mejoren la calidad educativa, tengan otro complemento. Pero la responsabilidad de ese 70% restante del valor nutricional requerido sigue siendo de las familias. De todas formas, hemos enviado a nuestros técnicos para realizar la medición del gramaje que se está asignando a cada estudiante. Tendremos entonces el informe correspondiente a través del servicio de atención al ciudadano, ya que la queja se tomó de manera oficial y ha sido registrada en nuestro sistema.